A todos los fiesteros, el comandante Miao y su tripulación les dan la bienvenida a esta sesión. Destino, Summer Festival, railaremos a una velocidad de max 10, pero velocidad máxima permitida por Rayfart. La duración del viaje será de 7 segundos después de oír la señal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Summer Festival. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.